La Policía Nacional capturó al autor, confeso, de quitarle la vida e incinerar al doctor en la ciudad de Santiago. Tras una alta labor de investigación e inteligencia, en seguimiento a la denuncia por la desaparición del doctor José Miguel Cabrera, policías adscritos a la Dirección Central de Investigación de CRIM, con asiento a la Dirección Policial Cibao Central, capturaron mediante la orden de arresto a Miguel Esteban Polanco Marcelino, de 21 años de edad, quien confesó haber asesinado a Algalena. El hecho ocurrido en la Loma de Verdún, ubicada en la carretera Luperón, en el sector de Burabo, en la ciudad de Santiago. A ser cuestionado, el detenido admite haber cometido el hecho el pasado 6 de octubre de este mes. Dice que la víctima lo pasó a recoger por su lugar de trabajo, a bordo de su vehículo, diciéndole que quería hablar a solas con él, y que al llegar a la Loma de Verdún, en Burabo, ambos tocaron temas personales que debieron, que terminaron una confrontación debido a que el doctor se tornó violento. Estas son declaraciones del asesino con fe. Sí, claro. Que declaró eso. Él hizo un relato de lo sucedido. Sí, agregó que fue en ese momento que le propinó varios golpes con una piedra en la cabeza, ocasionándole la muerte al galeno. Luego abordó el auto y se dirigió a una estación de combustible a comprar gasolina. Oye bien, muchachito de 21 años. Regresó, entonces ahí le roció gasolina y le prendió fuego, hasta que todo, para tapar las evidencias. Agregó también que contactó a un amigo llamado Alisson Moreno Rodríguez, de 25 años, para venderle dicho vehículo, proponiéndole a este que mejor fueran a la frontera a cambiarlo por sustancia controlada. Parece que, bueno, señores, está vida, está vida loca. Pero fue a entregar el vehículo, oigan bien, se fueron para la frontera a cambiarlo por droga. Y ahí en la frontera, entonces, le quitan el vehículo y no le dieron nada. Bueno, miren cómo está la vida. Mira, duele mucho, porque este joven de oriundo de San Francisco de Macorís, joven con una trayectoria, un futuro, estaba trabajando en el HOMOS, en el Hospital Metropolitano de Santiago. Y ver este hecho, uno, caramba, reflexiona. Aparentemente, tanto el homicida como él tenía algún tipo de relación, se conocía, porque el doctor lo pasa, dice, según el joven. Entonces, son investigaciones que hizo el DICRIN y las declaraciones que hizo el confeso asesino. El Ministerio Público, junto con el DICRIN, así como tú dices, pues, en la semana pasada, yo decía aquí el jueves específicamente, que el Ministerio Público estaba buscando algunas investigaciones que tenía previa y que en su momento, pues, ellos la iban a decir. Mírenlo ahí, las autoridades hicieron las investigaciones de lugares y luego, entonces, ayer domingo fue donde se dio ya el relato de lo que el confeso autor, pues, relató. Así como bien Roberto decía. Que hasta ahora es la única versión, porque el muerto, lamentablemente, no puede defenderse. Pero ahí es que yo quiero llegar. No es que yo no voy con el Ministerio Público ni con el DICRIN, que son las personas encargadas, más el Ministerio Público, que es la persona encargada de la investigación de los casos. Ya estamos hablando que el Ministerio Público buscó las cámaras. Todo lo que él dijo, el confeso, el joven de 21 años, dijo incluso hasta qué bomba fue con el vehículo. El Ministerio Público hizo las perquisas retinentes y se fue a la bomba y se vio que él compró la gasolina, se vio todo. Ok, bien, perfecto. Ese caso se esclareció rápido. Porque ya está claro. O sea, ya no hay otra cosa. El Ministerio Público tuvo que abordar a algunos amigos del doctor para que le dijera algo. En ese algo, entonces, comenzaron a chequear las cámaras desde el home hasta donde llegó al lugar del trabajo, donde trabajaba el joven. Se buscó las cámaras, ahí está bien. Eso todo está perfecto. Ahí está claro, ya él confesó que lo hizo. Ya no hay más que buscar. Quizás a buscar a Allinson, un joven que él cita, que fue con él a la frontera. Esa persona debe de ser interrogada y ver si tiene, aparte porque lo acompañó, porque no estuvo en la escena del crimen. Él no estuvo. Pero por el hecho de él no estar, no es que no tenga que estar vinculado en el caso. Ojalá que no. Eso depende de qué función es. Porque recuerda tener el caso de esta niña. De Marlin. De Marlin Martínez y Marlo Martínez. Exacto. Que según nuestro código, el actual código, dice que por ocultamiento de cadáveres, o ayudar a una persona a ocultar el cadáveres. Por complicidad. Eso es parte de una complicidad, porque en el momento... Porque yo te estoy ayudando con lo que tú sí. Yo no participé. Sí, pero el código estipula dos años de prisión. Exacto. Correcto. Pero quizás el Allinson, el joven que fue a la frontera, no participó en la escena del crimen, pero automáticamente él fue a la frontera. Ya ese, el joven de 21 años, le confesó. Entonces, él debió de acudir a las autoridades. Sí, pero hay complicidad, perdón. Hay complicidad de robo de vehículos. De robo de vehículos. Porque recuérdate que él primero, después que asesinó al doctor, según él relata, fue a la bomba, compró combustible para ir a incinerar al doctor. Y en la escena se encontró los lentes del doctor, que fue la clave número uno. Sí, y de ahí cogió el vehículo y busca el amigo. Le dice el amigo, parece que son dos personas viciosas, le dice, mira, vamos a vender este vehículo. Y el amigo le propone, no, vamos a Haití y lo cambiamos por droga. Es lo que él dice. Entonces, ese amigo no sabe, a lo mejor... Exacto, a eso que me baso. Si él asesinó o no, o simplemente fue que se robó el vehículo. Ahora, ahí tiene complicidad de robo del vehículo. Eso. Que otro delito. Ahí es que me estoy basando. Porque él lo mató y también le robó el vehículo. Exacto, ahí es que me baso. Quizás el joven Allinson no sabía lo que el otro joven había cometido. Pero sí, en el momento que le propone llevar el vehículo hacia la frontera, ahí sí. Porque lo primero que le tiene que decir, ¿dónde están los documentos de este vehículo? ¿Están a nombre tuyo? No. Entonces, el acto de venta, ¿dónde está? ¿Por qué para Haití? Pero es como tú decías, Roberto, podemos presumir que son personas que utilizaban esa sustancia, la droga específicamente. Y para mí este acto que este joven cometió tenía que estar, tenía que tener algo en su cerebro. Hay que ver. Hay que ver también. Hay que ver porque él dice que el doctor lo pasa a buscar. Y el doctor le dice, tenemos que hablar algo personal. Y se lo lleva para allá, para la loma, y allá comienzan a discutir. Y el doctor se tornó violento, según el relato. Pues lo que la policía tiene que investigar, si esas declaraciones son verídicas, porque a la familia hay que dar una explicación. Pues, aunque lamentablemente, ya él confesó. Ahora, Roberto. Ya él confesó, independientemente de la amistad, que se conociera, no sé qué. Ya el doctor está muerto, él confesó que lo hizo. Ya lo que hay que esperar. Yo creo que la jueza no tiene ni medida de coerción. Yo te dije, yo te dije. Ya eso es directo con tal de 20, 30 años. No, no, no. Tienen que agotar el protocolo. Claro, pero eso es derecho de 20, 30 años. Yo te dije que ya el caso está esclarecido. O sea, ya él confesó, ya. Pero lamentablemente, hay que decirse a la población, porque la semana pasada, esto fue una noticia que consternó. Ahora. Y ya los familiares estaban preocupados, incluso a través de algunas redes sociales, se estaba preguntando y se estaba difundiendo la imagen que estaba desaparecido. Ahora, Roberto y amigos televidentes, estamos en República Dominicana. Muchos de estos casos, la persona que cometió el hecho, confíese en el momento, confíese en el momento. Luego, cuando está en un proceso judicial, los abogados dicen, mira, vamos a decir que fue que te obligaron. O sea, ahí comienza. Bueno, el caso de Leslie Rosado. Exacto. Ahora, mira, hay fotos que dicen que el matador, o sea, el cabo, cuando la montan en el motor, ¿verdad? O sea, el motorista delante, la joven ya muerta, prácticamente muerta, se le ve en la imagen. Y él atrás, se nota que él cargaba un chaleco antibalas. Ahí es que te quiero llegar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La policía debe de, no lo puede cerrar el caso, porque muchas veces hay gente que se mea culpa con otras, porque hay otras cosas detrás. Porque el cabo se confesó también culpable, pero hay que ver si hay algún autor intelectual de ese hecho. Mira, el caso, mira, mira la diferencia, mira la diferencia de los dos casos. En el caso del médico, el autor, el autor intelectual, porque él lo confesó, que fue él. Bien, y menciona a una tercera persona desvinculada al hecho, pero vinculada a un robo de un vehículo. Vamos hasta ahí, hasta el momento. Ahora bien, se llega a un proceso de lo que es judicial, la medida de coerción, que por eso un año es 18 o 18 meses, es lo más pertinente. Bien, ahorita comienzan los procedimientos, los diferentes juicios y cambian la versión, como yo le decía. Ahora bien, en el caso de Leslie, oígame bien, en el caso de Leslie, aún el cabo haber confesado que fue él al principio, que fue un accidente primero, ahora él cambió la versión. Ahora surgen otras versiones, y más aún, amigos televidentes, todavía quedan muchos cabos por atar en ese caso. Se habla, se vincula en otros hechos de familia, del esposo, pero esas son especulaciones, tenemos que esperar el arrojo. Pero, yo espero en Dios, que lo que concierne con el doctor de San Francisco de Macorís, que eso que el joven ha confesado, que ustedes verán que en la próxima hora, hoy o mañana, ya están tomando la medida de coerción, en un mes, en dos meses, no sea otra versión, y si hay más personas vinculadas en el caso, que sean también incluidas en el expediente. Entonces, el caso de Leslie, Roberto, viene siendo parecido, pero no igual, pero no igual. Lo que pasa es que en el caso de Leslie, ellos no han hecho las investigaciones al igual. No, no, no. No lo han hecho, Paola. No, claro que sí. No, no, no. Lo que pasa es que el caso de Leslie es más complejo, porque el caso del doctor se habla de un caso pasional, y en el caso de Leslie no se está hablando de eso. Se hablan de otras cosas. Que el Ministerio Público me gustó cómo manejó el tema del doctor. Dijo que están haciendo las investigaciones, y cuando hicieron las investigaciones, no dijeron, ah, que fue fulano. No, 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 no. Cuando el joven hizo el relato, entonces lo presentaron ante la prensa, no se vinculó más personas. En el caso de Leslie, el Ministerio Público está haciendo lo mismo. Están haciendo las investigaciones de lugares para presentarle al país, al mundo, lo que es algo concreto, qué fue lo que pasó. Ya la niña, la hija, que estuvo en la escena, habló con un pastor y dijo en el momento cómo se relató. Sí, pero mira, la declaración de la hija no es tan relevante porque la hija iba en el vehículo y lo que vio fue cuando ejecutaba a su madre. Pero bien, pero entonces. Lo que es relevante es investigar al cabo, porque andaba con mucha leguatibada. No, pero puede haber un intercambio de palabras. Mi amor, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Él no me dio palabras, ella declaró. ¿Cómo tú me vas a decir que lo que la niña dijo no es relevante? Si él dijo al principio que fue un accidente y la niña fue que dijo que no fue un accidente. No, pero es que, perdón, 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 perdón. El tema del accidente no lo puede definir la niña, porque la palabra de ella contra la de él. No, no, pero espérate. Ahora, ¿qué lo define? Las pruebas. No, Roberto, espérate. Pero es que la palabra de ella contra la de él. Ahora, lo define las pruebas que se ven que él le hizo varios disparos. Tú ves, entonces, ahora la trama, lo que se está buscando es si hubo un autor intelectual, si fue por encargo, si fue una trama que se le armó para asesinar a esa joven. Roberto, pero yo te voy a decir lo siguiente. Lamentablemente, Leslie, que está muerta, no puede hablar, porque es lógico. Entonces, la única testigo que hay dentro de ese caso es la niña. Todo lo que ella diga debe de tener mucho más valor que lo que él dijo, porque inclusive, si nos damos cuenta, cuando ellos hicieron el... Cuando la policía, la vocera, dijo la palabra de él, nadie, escúcheme bien, nadie cree en esa historia que él relató. Y cuando él relata esa historia, la niña, con lo que le dice al pastor, mira, nosotros, mami, no chocó a esa persona, nosotros nos dieron por detrás. Y entonces el cabo dijo que Leslie lo había chocado. Entonces, cuando la niña habla, la niña es la que, la primera que empieza a esclarecer el caso de que no fue un accidente. Entonces, claro que sí, Roberto. Lo que dijo la niña tiene mucha credibilidad. Es que mira, para mí soy el único testigo. Para inicio del proceso. Reitero, pero que ahí es que miren, yo no soy abogado. Bueno, ahorita Sócrates estará con nosotros, Sócrates también seré abogado. Está invitado para el día de hoy a Medellín. Mira lo que pasa. Si nos vamos a eso, el cabo tiene a la esposa. ¿Que no es la esposa nada? Pero perdón, perdón. Es que ya eso va dentro de las investigaciones. Y a medida que se va investigando, tú ves, se van esclareciendo cosas. Pero el cabo tiene a su esposa, que fue la primera que salió a testificar, a decir que sí, que la chocan y que ella está embarazada. Y que se cayeron y la llevaron al médico y no tenían nada. No solamente está la versión del cabo. Es lo mismo que en el caso de Leslie, está la hija que también tiene su versión. Por eso te digo, ahora, ¿qué es lo que vale? La investigación y la pesquisa es que haga la policía y los investigadores de una forma seria. ¿Por qué? Porque ahí, si en el caso hipotético del asesinato de Leslie es una trama, están policías dentro de la trama. Porque recuerda que viene el tema de la patrulla del ejército que estaba ahí. Fíjate tú, póngame aquí, señor director. Fíjate tú. La imagen, mira la imagen. Fíjate tú. Porque ella también chocó con otro vehículo. Pero ella tiene un disparo en la goma. Una. Un disparo en la placa. ¿Me entiendes? Más el disparo que le dio el cabo Montal en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Ya esas declaraciones, tanto de la supuesta o esposa, no sé, porque no podemos todavía descartar nada, porque nosotros no somos investigadores. Y un juez no se ha todavía pronunciado. El ministerio público. El ministerio público, sí. Pero es un juez que tiene que decir, sí, la prueba, la evidencia, esto es válido, no es válido. Porque, ¿qué es lo que está pasando con la policía? ¿Y por qué se está hablando de una reforma policial? Porque no tiene credibilidad. No, perdón. Es que, miren, muchas veces la policía dice, nosotros hicimos el trabajo, pero el ministerio público no lo hizo. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces si la policía está coludida en un tipo de situación como esta, lamentable, y levantan una prueba incorrecta, ¿eh? El ministerio público no puede hacer nada, porque ya es inválida. Si, por ejemplo, esa niña que es menor de edad, esa niña no puede ser válida si no hay un doctor mayor de edad, hay un proceso legal para que ese testimonio de ella sea válido ante un juez. Roberto, la niña tiene 16 años, esos son cuando los niños tienen menos de 13 años. No, es menor de edad. Sí, es menor de edad. Es menor de edad, espérate, es un proceso que hay que hacerlo. Entonces, si a ella le agarran la declaración así, a lo loco, te lo digo porque incluso, oigan esto, cuando, y atención país, cuando la policía va a buscar imagen de una cámara, tú ves la imagen de las cámaras, si no fue debidamente con un proceso de una orden de juez, son inválidas esas pruebas, y te la tumban, y te tumban un caso. ¿Por qué? Porque la policía sabe, la policía sabe cómo hacer las cosas, igual que el ministerio. Entonces, si una de las dos partes corta algo, te tumba el caso. ¿Y qué hace el juez? Cuando el abogado viene y dice, ¿por qué tú crees que hay mucha gente que se queda? ¿Pero cómo la soltaron? ¿Cómo la soltaron? ¿Por qué? Porque abogados inteligentes dicen, espérate, estas pruebas no son válidas, tómame esa prueba. Porque desde el principio, las pruebas vienen fallidas. ¿Viciadas? Viciadas, exacto. Pero mírame bien, tú has tocado un tema muy importante legalmente. Desde la policía, que es la primera entidad que debe de hacer un expediente para que el ministerio público pueda presentárselo ante un juez. Desde la policía, el ministerio público al juez tiene que estar todo bien para que un proceso pueda recubrir. Mira, desde los primeros agentes que llegan, pero ahí llegaron a ese vehículo. Si la recolección de esas evidencias no se hacen de la forma correcta, te van tumbando esas evidencias. Ahora bien. Que cuando llegan al juez y viene un abogado con cierto conocimiento y dice, mire, esta prueba la recolectaron de forma incorrecta, sin el debido proceso. Roberto, pero mira algo, y amigos televidentes. Eso es una realidad, lo que nosotros estamos hablando aquí. Pero nosotros no estamos hablando de cualquier familia. La familia de Leslie es una familia que aparte de ser reconocida en el área de la ingeniería, su padre, José Rosado, muy pero muy destacado. Es una familia que tiene bastante dinero. ¿Tú crees que la familia de Leslie no va a buscar un cuerpo de abogados altamente calificado? Y esos abogados, conjunto con la familia, va a tener cada detalle de eso que tú me estás mencionando. Mira, es poder contra poder que vamos a estar. El problema, Paola, es que ese policía está siendo protegido.